Nuevamente, las banderas rojinegras hicieron acto de presencia en los principales accesos del campus GOA siglo XXI, y es que los maestros integrantes de la Unidad Académica de Medicina llevaron a cabo la toma de este importante centro de estudios, con el objetivo de demandar a las autoridades que esclarezcan, entre otros puntos, el por qué algunos maestros de tiempo determinado no han recibido su pago salarial en lo que va del presente semestre. Al respecto, habla en entrevista Liliana Lugo, docente y delegada sindical. En este pliego petitorio tenemos varios puntos. Bueno, el primero, que era prácticamente el motivo por el cual íbamos a proceder a tomar el campus, fue por la retención de salarios a profesores de tiempo determinado, específicamente profesores docentes del área de inglés, de lengua extranjera. Son tres profesores que impartieron cátedra en el semestre enero-junio de este año, y a la fecha no se les ha otorgado el pago. Y de lo que va del semestre, agosto-septiembre, tampoco se les ha asignado el pago. Entonces, creemos que es una situación delicada, ¿por qué? Porque son profesores exclusivos, no perciben otro salario y tienen necesidad de esto. Ese fue el punto principal. Sin embargo, en las reuniones que hemos tenido esta semana, surgen otros problemas que comentan los profesores y creímos importantes integrarlos, ¿cómo cuáles? Sería lo relacionado con la convocatoria que se emite este año, en lo que va de este semestre, para los profesores de incremento, que desean pues incrementar o bien basificarse. Y bien, en ese incremento, algunos profesores no van a poder incrementarse, ya que por motivos de lo que menciona el contrato colectivo de la cláusula 48, no podrán solicitar o no podrán ser beneficiados. Entonces, sí creemos importante que si se emite la convocatoria y esos profesores tienen todo el derecho, ¿por qué se les excluye? Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.